Yo tengo una chonita, que me jiré mucho, yo tengo una chonita, que quiere más que tú. Felicita, ¿no? Felicita, ¿no? Felicita, ¿no? De mi guitarra brotan notas que cantan, penas que muchas veces nos da el amor. Son como golondrinas que al cielo vuelan, huyendo despavoridas del cruel dolor. El indio canta sus penas en un guainito, añorando el pasado de su gran raza. Y entre los andes suenan que en allantaras, cuando vibran las cuerdas de un charanguito. Ya se oyen los compases así, así, de un valsecito, la coquetona porque así, así, y el tonderito. El pañuelo en el aire, rango un hechizo, cuando con elegancia, así, así, baila un mestizo. Surge el ritmo peruano y de sus compases parece que dijeran así, así. Ahora como haces, las manos de un moreno repiquetean suave madera. A bailar se ha dicho hermano, que aquí está la marinera. Como me gustan las morenas de mi tierra, primito. Oiga, oiga, tiro, golpe, eche, diga, y que viva fiesta criolla. El indio canta sus penas en un guainito, añorando el pasado de su gran raza. Y entre los andes suenan que en allantaras, cuando vibran las cuerdas de un charanguito. Ya se oyen los compases así, así, de un valsecito, la coquetona porque así, así, y el tonderito, el pañuelo en el aire, rango un hechizo, cuando con elegancia, así, así, baila un mestizo. Surge el ritmo peruano y de sus compases parece que dijeran así, así, ahora como haces, las manos de un ponelo repiquetean suave madera. A bailar se ha dicho hermano, que aquí está la marinera. Gracias. 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 Gracias.